La nueva, que tiene 3.1 millón de seguidores, gente, esto es injusto. Exacto, es injusto. ¡Sáquenla! ¡Puta madre! Opino igual en este caso. ¡Es injusto! Sí, obvio, igual obvio. Es divina, pero es injusto. Sí, sí, exacto. Es hermosa, pero es injusto. Exacto. ¡Basta! Es buenísima, pero es injusto. Coincido totalmente. Por primera vez, Furia está sintiendo el verdadero error. Como ustedes vieron el clip al principio de este video, estoy diciendo que es injusto que esto le corte con 3,1.1 millón de seguidores y ella que no llegue a ni un millón de seguidores. Claramente, Furia tiene miedo de que quede afuera. Y que quede en un mano a mano, en un mano a mano con ella. ¿Sí? Porque claramente, Furia no tiene el mismo nivel de seguidores que Coti. Y entonces, es como que lo juega un poco en contra que esté Coti en la casa. Y posiblemente, en una placa mano a mano negativa, salga ella. Obviamente, si Coti no sale antes, pero como Coti es la favorita, la favorita y justamente es conocida por ser quilomera, ella tiene miedo. Porque ella sabe el potencial que tiene Coti. Ella sabe perfectamente que ella tiene un excelente potencial. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Vos qué opinás? En la caja de comentarios, te invito a ver qué opinas, a ver qué decís. Gracias.